¿Cómo se puede acceder a la píldora del día después? Determinó poner fin a esta injusticia, a esta inequidad que tenía que ver con que solo las mujeres con una receta y con plata podían en la farmacia adquirir la píldora el día después. Entregándole el derecho a todas las mujeres de poder en su consultorio, en un servicio de urgencia, acceder oportunamente a la píldora. A partir de ahí, ustedes saben muy bien, la derecha fue al Tribunal Constitucional señalando que era inconstitucional que el Estado hiciera aquello. Resultado, un fallo bastante absurdo, el fallo determinó que el Estado no podía entregar gratuitamente este fármaco, pero sí se podía comprar en la farmacia, o sea, era una cosa bien rara. La verdad que se determinó que no era abortivo, porque si fuese abortivo, el Tribunal Constitucional debió haber dicho, debería haber dicho que era inconstitucional, porque el aborto estaba prohibido. Posterior a eso, para zanjar este problema, se mandó un proyecto de ley y el proyecto de ley estableció el derecho de cualquier mujer a acceder a la anticoncepción de emergencia en el consultorio, centro de salud familiar, ¿no es cierto?, o servicio de urgencia. Así que eso es un problema resuelto, hoy día todas las mujeres tienen derecho a acceder independientemente de su condición socioeconómica a la anticoncepción de emergencia. Gracias. 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 Gracias.